Han nada de bajar de Super Sonic, porque bueno, para daros buen con... Tres segundos de partida llevo, ¿ya me han troleado? Fue yo, fue yo ¡Tu puta madre! Perdón, perdón, perdón Pero ¿cómo que hubo pedazo de mierda que en mi ahí me están empujando? ¡Me cagas encima, pedazo retrasado! Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en los directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo Chicos, no voy de YouTube Hoy tenemos un episodio de ganando con todos coches en Super Sonic Legend Y esta vez habéis elegido que juegue el Habéis elegido que juegue el Esper Es un coche muy antiguo Ahora veremos la hitbox Y pues vamos a ver como se siente Vamos a por las partidas Pues bajo todo pronóstico, chavales Este coche tiene hitbox híbrida O sea, tiene la misma hitbox que el Nissan Skyline Así que no tenía ni puta idea Pensaba que iba a ser el hitbox octane Así que vamos a ver como se siente Dudo que sea mejor que el Nissan Skyline Pero como veis tampoco es que tenga prácticamente hitbox fantasma O sea que parece más grande de lo que es Así que vamos a por las partidas Pues vamos con la primera partida Chavales, como veis estoy a nada de bajar de Super Sonic Porque bueno Para daros buen content Tres segundos de partida llevo Ya me han troveado Se ha apartado el balón Pero bueno Para daros buen content Y de risas pues Me pongo a jugar con Nene Y mayoritariamente estamos Pues como veis los últimos vídeos Que os están encantando Así full troll Entonces pues lo que viene siendo ganar No ganamos, ¿no? Pero Nos lo pasamos bien Lo voy a matar otra vez Aquí va Lo voy a haber matado Vale, a ver ¿Cómo se siente este coche? No se siente del todo mal La verdad Como es una hitbox híbrida No es una hitbox que me disguste Me ha matado Pillamos el boost Y por sensaciones La verdad A ver Ayer no cuento el día Pero a ver No creo que sea excusa Para decir que este coche Me siento mal Me siento bien La verdad No se siente de nada mal Al menos por ahora Es un coche que Que me gusta La verdad Hasta luego Bueno Eso va a ser gol ¿Verdad? Voy a pillar el boost De la derecha Quería hacer pincha La verdad Es pecado ambicioso Me va a follar este tío Y se me tira tú A ver si un poco Venga Toma por culo Otra otra A ver La verdad Vaya pase me ha metido Pero bueno No me voy a quejar Me ha tirado un poco atrás Pero bueno A ver Estoy un poco Con el tiempo limitado Chavales Os diré por qué Porque como pierda esta partida Creo que no va a haber episodio Básicamente Porque literalmente What? Se me había Lo acabáis de ver Se me había quedado Pillado la cámara Tú Vale Está bien Voy yo Voy yo Tu puta madre Perdón 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 Pero como que wow Pedazo de mierda Que es mía Y me estás empujando Me caes encima Pedazo retrasado No tengo tiempo No tengo tiempo Acabo de jugar Lo más grande Mátalo Voy recto Esa es Thanks Me pone wow El tío me raguea O sea Me cae encima Me empuja Me quita el balón Y me pone wow Pero vamos a ver Primera partida Ya Este tío Está gracioso Vamos Hay que gol Me queda sin boost Pero no es mala Si el tío hace Mannequin challenge Si que es mala No tengo boost Esa era suya La verdad Ahí si que te doy Si hubiera puesto Bob no hubiera dicho No porque era culpa mía Pues ahí la llega a tocar Y lo insulto La verdad Nos fuimos El gol Bien La primera es lo importante De ganar Porque así no bajo de Super Sonic Y así hay episodio Porque tengo para grabar Media hora Vale Me llevo boost Vamos a aguantar Me pega Esa no es mala Cabri medio Pinch Casi Vaya Páseteme tío De espaldas Aygorit ¿Cómo que aygorit? Pero ponte medio Si te deja open Me pone aygorit el tío La gente que me pone aygorit De verdad Si sé mil veces Jugar mejor que tú Tío Voy a tirar Voy a aguantar Saiko No me deja hacer Saiko mi compañero Tío Hubiera sabido 100% real De chavales Era Saiko Gold Voy a quitar Vale No hace nada Se le ha ido Vale He muerto yo de milagro Mecheto Ay Que mal Le he dado Tío Opa He robado Dos bustos Menos Te carencias tú Mira que gol Chavales Os lo dedico Para todos Suscriptores Joder Lo siento mucho Voy a decir Para todos Pivos Porque claro No estoy en directo Este Pero Acabáis de ver Que mi compañero Me ha venido Hacia mí Lo acabáis de ver Pero que coño Hace Yo estaba rotando Y en vez de ir al balón Ha venido Hacia mí No es que yo fuera Hacia él Ni nada Es que ha venido Hacia mí El gol Pues no Pues me sirve Un buen kickoff Y él se la saca Great pass Ahora está majo Bueno pues yo ya me he cagado en su madre La verdad Pero bueno Vale Hacemos un buen kickoff Lo dejo dos en medio Y no se siente nada mal De Desper La verdad es Obviamente Pues prefiero un Nissan Skyline Pero Si no tenéis el Nissan Skyline Y tenéis el Desper Cuidado No es mala O sea Es una hitbox híbrida Que la verdad ¿Quién coño se esperaba Que esto fuera hitbox híbrida? Menos mal que me va a parecer buenísimo Y además meto gol Mira Uh Casi Oh El bote de esto No va a ser bueno Tira Forzar arriba Chavales Este tío no sigue mis consejos No me ha quedado atrás malo Siempre tenéis que forzar arriba Chavales Si está vuestro compañero atrás Claro Pa Me paco Ahí va Me ha quedado bastante mal Vamos el boost Toquecito por aquí Toquecito por allá Toquecito por aquí Me pegan Ay que mal le he dado tío No tengo que ir para atrás Porque mi compañero no quiere ir a defender Mira que doble Ya no tengo boost O sea Pude meter un pasaco tú Me ha hecho todo Bec Estamos bien Vamos a abrir Dale Vamos a tocar Estamos bien Primera victoria Esta era importantísima Porque si no no había vídeo La verdad Perdonad si comento poco Y tal Pero es que voy con el tiempo justo Y de verdad Es que estoy sufriendo ahora mismo No sé si habrá episodio o no No sé si lo vais a ver Pero yo estoy Estoy grabando lo mejor que puedo Y intentando explicar lo mejor que puedo Pero bueno Primera victoria Vamos a ello Pues vamos a por la segunda partida Y me ha tocado el mismo compañero de antes La verdad Confianza no me transmite Pero Mejor este tío Que cualquier maldito La verdad Porque a ver Tampoco me hace tan mal Lo único que me ha tocado los cojones A ver A menos lo había hecho mal El partido anterior Se lo ha comido tú Lo va a tocar A ver si lo puedo matar ¿Cómo no han muerto? ¿Se cheta? ¿Se cheta yo? No habéis visto nada ¿Vale? Seguimos jugando No hace nada He dicho que no hace nada Oh, justo ¿Con piture no te tiras? Ah, coño, está en el techo tú Voy a hacer flip, tío Hasta, la verdad A mi derecha Vaya Toma flip, chaval Ay, qué pena Que no sea gol, tío Vale, a ver Vamos a aguantar Porque voy a abrir este Pues lo va a tocar Dios, si me ha tirado fuerte Debería ser gol Es que viene chutao La verdad es que lo habría ido Ha hecho bien, ¿eh? Ha hecho buen corte Lo que pasa es que aquí De normal Una persona se hubiera tirado Pero yo he dicho Si me tiro No voy a hacer nada Y está mi compañero ahí Si la corta Estoy yo ahí La ha cortado A 200 de cucho, chavales La ha cortado Y tiro perfecto Mete un double commit Hostia, que me ha dado otra Tú, que me ha dado Nos fuimos Vale, estamos bien Este boost Debería aparecer Ha aparecido Dios, como me ha enganchado Tú, no sé si lo ha hecho apuesta Pero me ha enganchado Me ha enganchado A ver, me doy el pollo a este Me he quedado sin boost Ojo Hostia, que trogada pegado Hostia, que tiro de mierda Síguela, síguela Y os voy a por boost Esa no es mala A ver si se caga encima de este La paso La paso Pensad que está atrás mío La verdad Quería hacer psycho La verdad No te voy a engañar Tiene nitro y un sueño Eso es un buen tiro Pero no tengo más boost Ese boost no lo voy a pillar Voy a dejar que vaya Mi compañero de cara Tengo aquí No puedo hacer eso Vaya puto pasaco Que me he metido En verdad Me ha quedado un derrame Mi compañero Opa Vaya hostia Me han follado Repito Me han follado No, no me digas que soy goal No me digas que soy goal Tío A ver, también te digo O sea, yo he hecho eso Sabiendo que mi compañero está atrás Si no está atrás ¿Dónde coño ha ido, tío? Esa culpa mía Porque no me debe haber follado Pero Yo, de hecho, siempre he condicionado A que mi compañero lo tenga atrás Pero si se ha ido por boost de medio Por la cara Rarete, ¿no? Si yo vas a ver que estoy solo No hago eso, obviamente Ya falla el boost Tú, qué carencias ¿Me dio mi rey? No tienes boost Vale Debería ser frío, vamos No tiene boost, bro Que no tiene boost Tírate Joder No te me gires, tío De verdad, ¿veis? Qué poco IQ tiene este tío Acabo de confiar ciegamente En que se la comiera, ¿eh? O sea, eso ha sido una pelada Espectacular de mi parte La verdad Menos mal, tú De normal no me hubiera tirado ahí Pero me he tilteado De verdad, de hecho Pues me tiro Y nos fuimos Voy a robar el boost Esa va a tocar Voy a hacer fake Eso es una mierda de mi parte Compi Dios, qué tragada Está bien Te acabo de meter un pasaco otra vez No confía, tío Y te tiras a esas ¿Qué tú eres más malo? Me cago en Dios O sea A mi pase no se tira Y luego se tira A un balón que no llega Yo no lo entiendo ¿Pero dónde vas? Ay, Dios mío Este partido Tiene mala pinta, ¿eh? Creo que ha dado Todo su potencial En el partido anterior Este tío Vamos el boost A ver si lo puedo matar La toca Joder, bro Yo no sé para qué equipo Está jugando este tío Tírate, por favor Ahí voy yo Yo puedo dribblar Me sirve Mientras que no me tape Yo no puedo dribblar Es el problema Acabé de ver los giros Que está haciendo este tío En mi cara, tío Pensaba que habría hecho Príncipe, ¿verdad? Por eso he hecho eso Uf Vuedo Vuedo trambódico, ¿eh? Ha sido ese Se ha cagado, tú Yo no puedo hacer más, ¿eh? Me da comío Bueno, sirve de fake al menos Joder Pero está haciendo unos giros Este tío Forzar arriba, chaval Forzar arriba No me ha quedado No me ha petado ¿Pero de qué se caga? ¿Te quieres tirar, hijo de puta? Perdón, perdón, perdón Perdón Need boost Pero este tío Va a llegar No voy a pillar patch Porque este partido De cara Fácil ¿Cómo me chete? No llego No me lo creo No me lo creo Me había chetao Esa es buena Llévatela Tranquilito Sosegado Coche Esa es una puta mierda A esperar Se va a girar mi compañero ¿A que sí? Me cheta, chavales Ha ido bien De verdad el tío Bueno, me acaban de reventar Y mi compañero se ha tirado Se ha da pedado Debería haber ido Por el boost en medio La verdad Madre mía ¿Qué tengo que hacer yo Para pararme esto? Y se va por boost Pues no Vale, está muy bien Si no se cagan encima Está muy bien Toma que se está cagando encima Madre mía Voy a ir al bote ¿Cómo lo ha dado, tío? Bueno, se lo ha dejado Mi compañero perfecto Vamos, pero Vamos, abrí Me ha hecho doble salto En vez de sideflip, tú A ver, no es mala Voy a dejar que puse Y pilles boost en medio No me apetece A ver, la debería tener fácil Por favor, no te cagues ¿Vale? No, pero no Se va a tirar él Ahí me gustaría tirarme a mí Pero Comida en HD Y jodito en HD Menos mal que te las has comido Chaval Menos mal Dios mío Estoy sufriendo estas partidas Porque voy con el tiempo Justísimo, tío Menos mal que se la ha comido Oye, mi compañero De verdad Ha derrochado a sus neuronas En el primer partido No es por raguear Pero vamos Segunda partida Dos de dos Vamos a por la tercera Vamos, por favor Una más One more Tercera partida Y puede que última Me toca Ice in the veins Ice Me está gustando el desper Me esperaba Un coche mucho peor La verdad Y mira que voy un poco A ver, son mis tres primeras partidas En dos días Esperaba ir más tanque Pero no No me noto tanto Tanto Tan mal La verdad Nada de ir a matar La verdad Ah, no Se va a tirar Voy a poner my badge Porque no me esperaba Que fuera tan sumamente retrasado Ese tío La verdad O sea, ha ido recto Culpa mía La verdad Eso no puede ocurrir Vamos Vale Ha pillado el boost Está muy bien Venga Ahí, sácatela Ice in the veins La otra Va a dar Hostias Eso ha sido duro de ver Joder Awaitas Tío Pero que pelada De dice ¿No? A mi si que me va a pegar Me tiré del tiro Me da igual Vamos Quería pasarse a la izquierda Tío Voy a dejar que se tire La verdad A ver No debería ser mala ¿No? No puedo matarle Tío ¿Qué cojones voy a ir a matar Si mi compañero está luchando Consigo mismo Jugando tú? A ver Atrás mío Pero se puede saber Porque no está medio Tío Está muy bien Mi compañero me está poniendo Muy nervioso No está yendo a ningún balón Tío No va a pasar Que no salta Tío Ice boost Pero si podía saltar Sin boost Cabrón Es gol Menos mal Dejan el boost Madre mía Que espectáculo de gameplay A ver Esa debería ser buena ¿No? Es que tiro tú Voy a dejar el boost De medio Lo voy a pillar Si toca este Es que Es que se caga Encima Tío Se caga Encima Acabais de ver Que he hecho un pase Bueno Me dio Y se ha tirado Para atrás Tío Por favor A ver ¿Qué podemos hacer aquí? No sé Qué he hecho La verdad Quería hacer algo Y no sé Qué he hecho Madre mía Debería haber sido De hecho Perfecto Pero luego ya He dado Tomy Tomy Neuronas Ahí ¿Te puedes tirar Por favor? Gracias Madre mía Se está complicando El asunto Creo que es gol O llega No llega Menos mal Vaya pepo La verdad No os voy a engañar O sea No sé Sin tema De desper Pero En cuanto a aéreo Se refiere Me noto un tanque A ver Yo creo que me noto un tanque Por no haber jugado O sea Ayer no jugué en todo el día Hoy Son mis tres primeras partidas En el aventamiento Sabes Sain ¿Por qué Sain? ¿Este tío? No hombre No Me lo han matado A ver Tengo que dar menos A ver Va a llegar ¿No? ¿Se hace un saico? Me queda la polla Si me hacen un saico Voy a tirarme Vamos a ace Otra ace Que fuerte le he dado Tío Podría haberla metido A ver Era complicada Pero La voy a haber metido ¿O ace lo hace bien? A ver Me llevo el boost además ¿No? Puedo dribblarla Es un buen 50 Mi compañero Como siempre Caga encima Pues me tiro yo Es que A ver O sea Gracias Ahí Yo tengo que seguirla A un buen 50 Ahí tiene que estar Mi compañero Para tirarla Hacia el corner Lo que pasa es que Se ha machaseado Y por eso tenía open Pero es que ahí O sea No puede ser Que esté tan despegado De mí O sea En dos contra dos No puede estar ahí Todo el rato Cagado atrás Tío O sea No puedes Por ejemplo Mira que pase ¿Por qué está tan despegado? O sea Ha hecho un buen 50 Y ha sido gol ¿Vale? Pero ahí Tiene que tener Tiene que estar Lo suficientemente cerca Como para que Pueda chutar Sin que se la pare O sea Mira todo el espacio Que tenía Lo que pasa es que De otra ha hecho Una puta mierda O sea Este tío juega Como a tomar por cudo Del compañero Pero bueno Ah no me voy a quejar Que está funcionando Vamos Pero Está funcionando Porque lo estoy haciendo bien Yo No porque lo está Haciendo bien Perfect Jolienda de 50 Open El otro se va Me ha fallado Open Perfecto Menos mal Que la meto yo Madre mía Vaya open Me ha fallado El cabrón ¿Victoria? 3 de 3 Rapidísimo Va a durar poco El episodio de hoy Pero es que No me da tiempo A grabar más Bien Tercera y última partida Ganada 3 de 3 Vamos a por el ranking Y a ver Que posición ponemos El desper Pues después de las Tres partidas Que he jugado Así rapidísimamente Yo creo que pondría El desper En cuarta posición O sea Es un hitbox Híbrido Como el Nissan Skyline Yo creo que puede ser Un buen sustituto El Nissan Skyline Si no lo tenéis Y a este si lo tenéis No es igual de bueno Pero Al menos pues Se siente parecido Así que Poco más que añadir Espero que os haya gustado Este episodio express Lo grabo muy rápido No sé si será la mejor calidad O no Muchas gracias por el apoyo Que estáis dando a los vídeos Dadle like Suscribiros Dejadme en los comentarios Cualquier es que sea El próximo coche Y nos vemos en la próxima